Isla versus Isla Pero a mi amigo le llama... ¿Cómo le llamas? Le llamaba Isla versus Isla Invita a alguien que tengas conectado Invita a alguien que tengas conectado que esta jugando a Minecraft ¿Qué invita? Invita pues, me voy a quedar aquí, miren la casita esta Invítalo a la partida ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se acepta? No sé, no entiendo ¿Para qué? ¿Qué? ¡Vamos a crear! ya ¿dónde estás? ¿qué? ¿te tienes que ir? ¿te tienes que ir? ¿qué? 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 ¿qué es que? voy a hacer como que me cae en la trampa no soy hacker no te doy la culpa que paso esto no soy hacker ven que no hago hacker no es cierto no estoy haciendo hack yo no soy hacker diles a ellos si soy hacker que fácil es matar a ti que pa que mires que no soy hacker i i y logra ver vídeo como te caíces otro lío o de sacud gracias patita y no te pedí gracias aunque a visla estoy donde está eres un nuclear hacker dónde estás pero hoy de la partida ¿Ok? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Necesito la hacha! ¡Pásame la hacha! ¡Petejo despringado! ¡Hala! ¡Me he venido de nada! ¡Necesito la hacha! ¡Bueno, que te cagas, pringado! ¡Hola, farguerín! ¡Por eso necesito la hacha! ¡Ah, como ustedes tienen hacha, yo voy a usar la espada! ¡Vamos a ver! ¡Tranquilito, parguela! ¡Hala! ¡Que todo se soluciona en la vida! ¡Hola! ¿Quién es este tío? ¿Lo conoces vos? ¡Ah, entonces, hola! ¡Vamos a ver! 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 ¡Date, date pureza! Uy, ¿cuánta gente se va a meter? Este es el enigma del... Parbelita Ah, ¿eres tú? ¿Qué, qué, qué hace? No sabía que eres tú Es, es, es camuflaje Algo que alguien de tu raza nunca va a tener ¿Para vos es José, el invitante? Oh, no, chúpate, llévatela ¿Conociste a Marcelo? Marcelo Marcelo Miralo al pringado Tratando de ir por aquí ¿Vale a tu casa? Conociste a Marcelo ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo no? Hola, tío, que no te me pongas cachondo, ¿eh? Che, eh... No tengo más lópez, yo ¿Cómo? No... Ay, hola, me quiero desayunar este juego No lo dejaron todo el día ¿Dónde está? Mira ¿Qué? Pues se me salió ¿Qué? Ponlo allá, amigo, porque no me viene a la niña Viste, mientras está desquilado Che, ¿me pones creativo? para tener más locos, por favor. Voy a Lisboa. No, 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 no me lo puedo dejar. Me voy a agarrar manzanas chetadas. Este es el gusto, ¿sí? Ah, no, se dale o cae. Pará, se hace. La panzota, el gusto de panza, ¿sí? Oye, la panzota. Un pelo ya, tu ruquito. No, no me lo puedo dejar. El destino, el destino. Dale, la panzó ya, ¿sí? No, no, la panzó. La panzó, la panzó. Oye, hace ruquito. Oye, pues si yo, pues si yo soy. Ah, sos vos. José Luis Rital. Ya te va a dar más, ya te va a dar la cosita. ¿Qué es tu pedo? Ay, bien con la rata. ¿Qué me matas? Mato. ¿Por qué eres pendejo, güey? Que no entiendes. Ay, sí, que te vamos a encontrar. Dos, tres huevos. Que ya sabemos todos. ¿Dónde quedó mi teléfono? Ay, tío. Que te tranquilices. Pendejo. Que este tío es muy pendejo, eh, tío. Ala, pendejo. Pendejo. La vida. 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 Se cae solo, hermano. La vida. ¿Qué es la cosa más hermosa? No, es que quede por ti. Seguro se puso la visibilidad del otro. No, yo lo oye. Papá. Papá. Seguro se puso la visibilidad del otro. Agua Agua Nunca me vas a ir Te piden un cabrón Cabronazo ¿Qué estás haciendo güero? ¿De agua o? Agua Ah pero si échale del otro poquito Porque no crees que Agua Me está buen Me está buen ¿Qué fue eso? Es un grito de situación La vida me puso a cambiar El día en que te conocí A resumen Me dije que agua Fue La cosa así Fue Se asoma a verte Ah Bebe mi lovia Pero que le voy a generar No se No se No se No se No se Rarito 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 raro eh ¿Quién? Eh El otro El que gritó Ah ya sé Me cago en... Que me suicidio Ala No se No se No se Tonto la Pero que le voy a hacer Lo que estamos Nooo Ay se me cae Muere Me cago en tu Dale Dale ahora Voy a morir siempre Ah Puedes hacer más caso Te ayudo Ahí está Ya no vamos a morir Toma Ahí está Es una trampa antita Entonces De nada Ahí está Ahí está Te voy a dar una peinada Venga tu papá Todavía que te ayude Todavía que te ayude Todavía que te ayude No me dices gracias Mejor vete equipo de él Si No está acariciando No Jajajaja Jajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajajaja Caíste la trampa abajo de una he rentado eh Hijo de todos tus padres Que les puedo hacer Uno No Espérate ¡Míralo! ¿Dónde estaba, eh? ¡Míralo! Sí, 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 porque una cucharada, pero no había necesidad. ¡Ayúdame! ¡Santi, ahora estoy en tu equipo! ¡Unos equipos! ¡Que te mueras, tío! ¡Ala, ahora estoy en el equipo de Dani! ¿Te van a pegar? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, bueno! ¡Vaya, Dios mío, el pringado! ¡Hala! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Miré a tus peces! ¡Perdón, Mui! ¡Princesa! ¡Ajá! 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 ¡Perdón, eh! ¡Es que lo hice para poner eso! ¡Ajá! 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 ¡Que todo va a ser una trampa! ¡Anti... ¡Anti todo! ¡No manches! ¿Alguien está poniendo muchos mensajes? ¡Tengo que desactivar la cuenta de AbrahamDelite! ¡Vení, vení, vení! ¡Ajá! 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 matenme todas las que quieran. Estamos en un lugar secreto, nadie lo juega. Tengo que ya sé dónde están los reyes. No lo descubrió, mierda. No puedo hacer un movimiento. Espera, no te metes todas esas que quieras. No te toques. No te metes todas esas que quieras. No te metes todas las que quieras. Caminando, mi niña 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 mira que volvés a morir y chau me acabaste no al otro es que estoy poniendo muchos comentarios en mi video no tengo nada que te salga no 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 si no 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 ¿Vale? Ah, el Hugo Amo es, ¿digo quién es? 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 No, estoy haciendo video, estoy haciendo video, estoy haciendo video. ¿Qué pasó, Gorda? Ah, el Hugo Amo es, ¿digo quién es? 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 ¡Gracias!